casos, Estados Unidos aumenta su presencia militar en Europa del Este. La administración de Joe Biden anunció que enviará 3.000 soldados a la región para prepararla contra posibles ataques, en medio de la concentración de alrededor de 100.000 tropas rusas en la frontera con Ucrania. Del total, 2.000 soldados saldrán de la base Fort Bragg en Carolina del Norte, 1.700 de ellos para Polonia y 300 para Alemania. Otras 1.000 tropas, apostadas hoy en la base estadounidense de Vilcek en Alemania, serán relocalizadas en Rumanía. Estos no son movimientos permanentes, responden a condiciones actuales, ajustaremos nuestra postura según la evolución de esas condiciones. Todos estos efectivos son separados y adicionales a las 8.500 tropas en Estados Unidos, en alerta elevada que ya anuncié la semana pasada. El Kremlin, que niega que vaya a invadir a Ucrania, calificó la medida como un paso destructivo que refuerza la tensión militar. En Europa, mientras tanto, más voces se suman al llamado a evitar un conflicto bélico. Después de visitar Kiev el martes, el primer ministro británico Boris Johnson insistió telefónicamente al mandatario ruso Vladimir Putin en la necesidad de encontrar una solución diplomática. El presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz también hablarán con el líder ruso. Los esfuerzos para llegar a una solución pacífica han fallado y las partes se mantienen firmes en sus posiciones. Moscú exige, entre otros, que la OTAN le prohíba a Kiev su adhesión al organismo, una petición que para Occidente es imposible de cumplir.